Nací nena, después su no se hace mujer, me pusieron un moño rosa, nací nena y judía, y judía porque vengo de padres judíos de varias generaciones, y porque cuando estaba en el vientre de mi madre me prodigaban en yidish, en ruso, en ucraniano, bendiciones, y cuando nací estaban felices porque yo había llegado a este mundo. De los años que recuerdo de mi infancia, de lo que pertenece mi conocimiento de mi ser judía, es que todo era judío alrededor de mi casa, menos el barrio, los vecinos, en mi casa se comía las comidas típicas, cuando llegaban las festividades llevábamos primero a la bobe, a un teatro que hicieron, hacían de sinagoga porque la concentración de judíos era muy grande en el once, entonces no alcanzaban los templos, y primero llevábamos a la bobe, después volvíamos a casa, nos vestíamos, íbamos a verla, lo mismo que Alzeide, y ella nos mostraba como el regalo más grande que le había dado la vida y América de poder vivir en paz, y de poder ser judía, y de poder mostrar a la comunidad sus nietos. Recuerdo algo judío muy importante en mi vida, que fue mi abuelo paterno, la que nombré fue mi abuela materna. Mi abuelo paterno era un hombre muy religioso, tenía un almacén, cuando se inundaba, crecía el río ahí en Villa Crespo, íbamos a ayudar al almacén a sacar el agua, cuando llegaba Shabbat, mi abuelo se ponía las zapatillas, se ponía el Tales, y usaba la heladera de hierro, la de hielo, la que tenía Mianto, usaba esa heladera como altar, como era muy hermoso, con su barba blanca, unos ojos celestes, su figura era magnánime para mí. Así que estos dos pilares fueron muy importantes, mató las historias. A mí no me llevaron a Disney World cuando yo era chica, mis padres eran lo que se dice clase media, porque los judíos llegaron a este país pobre, pero llegaron como clase media porque no eran analfabetos, porque hablaban iris, porque hablaban el idioma de donde habían provenido, y las historias eran infinitas. Por ejemplo, mi abuela en Varsovia, entraron los cosacos, vivían en una casa muy linda, y ella tenía escondido en el sótano mucha gente judía, y como mi abuela era muy linda, era muy pispireta, se arrancó las pieles que tenía en el tapado, les dio vodka, les cantó, se llevaron algún botín que tenían y se fueron, y en mi casa se contaba cómo mi abuela había salvado a esos judíos, o cuando salvó a su marido, que cuando entraron los rusos, mi abuelo era polaco, era un enemigo más judío, bacán, burgués, estaba preso, y mi abuela dentro del pan le ponía dinero para sobornar. Y así, todas estas historias, ¿no?, de mis abuelos campesinos, los paternos, cuando mi papá se sentaba en la mesa y decía, hoy tengo 40 años de América, y recordaba a nosotros, que fue un legado maravilloso, cuando él fue a escuchar a Trotsky, que llegaba al pueblo, y todos salían de los molinos, los escondites, para escuchar una voz de esperanza. Así que, toda mi infancia fue así. Dentro de casa se hablaba de la guerra, se hablaba de Mussolini, se hablaba de Hitler, y afuera pasaban otras cosas, como, bueno, el peronismo, las manifestaciones. Llegó un momento, en que mi mamá dijo, mis hijos no van a vivir más jugando en la calle, y nos anotaron en Hebraica, que fue para mí el gran primer palacio que conocí, Hebraica en sus comienzos, tenía sus mármoles, sus grandes sionistas que venían a hablar. Yo conocí los grandes oradores, la famosa biblioteca, hice teatro, y tuve una educación entre chicos no judíos en el barrio, y los chicos judíos del barrio, que seguimos siendo amigos hoy. Hoy tengo un hermano de conventillo, puedo decir, en Israel, que no es de sangre, pero es de vida, de historias. Y pasaron los años, estudié, y conocí a un judío alemán refugiado. Gracias a ese hombre, pude conocer una vida judía totalmente diferente, profundamente tradicional, no religioso, pero un hombre de fe tradicional. Conocí los shabatot más hermosos, toda la familia reunida alrededor de la mesa. Si yo le hubiese dicho que no me quería casar por sinagoga, porque no era tan importante en mi casa. Yo vengo de padres más de la historia de la Revolución Rusa, más cosmopolitas, pero por el otro lado, mi marido me dijo, si no te casas conmigo por sinagoga, no me caso. Y me importaba más casarme con él, y me casé por sinagoga, por supuesto. Y ahí tuve la oportunidad, y empieza a despertar en mí un interés por la historia de los judíos de Europa Occidental. Porque yo conocía toda la historia de Europa Oriental. Mis tíos que habían quedado en Rusia, porque era un patrimonio de la Revolución, eran estudiantes. Una tía que llegó a ser premio Lenin de Medicina, oftalmóloga, y un tío que era profesor de matemáticas en la Universidad de Moscú. Y mis padres tenían la tristeza, sobre todo mi padre, de no pudo volver a ver a sus hermanos por la Revolución Rusa. Y lo que pasaba es que yo conocí toda la historia del comunismo, la historia de lo que pasó, la persecución, el álbum con el que yo jugaba de chica, mi primera historia con las imágenes judías fue en el álbum de casamiento de mi abuela de 1912, en la que yo miraba las imágenes y me decían a este lo mataron en el pogrom, este murió en el holocausto. O sea, que yo hacía todo un recorrido visual de los que no estaban, pero que despertaron en mí una necesidad de rendirles homenaje, recordarlos e imaginarme cómo era la vida antes y cómo era después. Lo mismo me pasó con mi marido, donde la casa estaba llena de fotos de la mayor parte que habían matado en el holocausto. Mi marido había nacido en un... En ese momento era un pueblo cerca de Holanda con las mismas características de Van Gogh, el puente, el río, las vacas, el molino. Pero era tan fuerte la identidad judía que ellos tenían que cada diez palabras, ocho eran recordar lo que le había pasado, lo que pasó de su familia que perdieron, las costumbres, los objetos judíos que había en la casa desde Hanukyot del año mil ocho veintidós, desde el calientapie, desde la Hanukyot que se hacían con el hilito y el aceite. Y entonces se completó en mí una parte de la historia judía que tenía que ver con Europa Oriental y con Europa Occidental. Viajé muchas veces a Alemania donde pude entrar al cementerio judío que los alemanes no tocaron de ese pueblo, que tuvimos que pedir la llave para poder entrar porque no había nadie que fue indaculto y donde yo me empecé a embeber de todo lo que significó por un lado la persecución de Europa Oriental y por el otro lado todo lo que significó el nazismo. mi marido nunca superó que le hayan quitado su nacionalidad alemana. Él decía que todos tienen derecho a tener el lugar la tierra donde nació. Y cuando yo fui becada como periodista judía con Radio High a Alemania y volví pude hacer que mi marido reciba la ciudadanía alemana y mis nietos la tienen y les voy a decir que para muchos esto puede ser doloroso pero para él fue un orgullo porque él luchó como un judío libre que tenía derecho a todo ya que no había nacido en Israel y que pudo sobrevivir en nombre de los que les quitaron la vida la nacionalidad por ser judíos. Bueno, pasaron los años y yo recibí de mi madre que una mujer tiene que tener un lugar propio. es el lugar que no se entrega a nadie ni a un hombre ni a los hijos es eso que late como un corazón y que a medidas que uno atendió a todos la casa la comida el pajarito el perro los chabatot los suegros el amor a los abuelos sigue latente y eso fue en mí porque yo no terminé mi carrera de medicina porque cuando tuve mi primera hija mi ser madre me absorbió totalmente mi marido estudiaba era muy difícil la situación económica no era para tener personas que cuidaban a los hijos y entonces decidí seguir otra carrera y me anoté en periodismo dejaba a mis hijos en el tarbut y me iba a la escuela de periodismo la mamá estudiaba de noche después de descuidar a los hijos de noche yo soñaba que era como Cortázar con una máquina de escribir las teclas vibraban y así terminé mi carrera pero terminé mi carrera de una manera muy particular tuve la desgracia de perder a mi hija mayor en un accidente y fue terrible el golpe al ego porque como una madre puede perder una hija como como esas 24 horas por día no alcanzaron para sobreprotegerla y decidí terminar mi carrera porque me di cuenta que todo seguía que el mundo no se había detenido que mis otros hijos necesitaban una madre como fui la madre de mi hija y tengo que agradecer enormemente al hombre que tuve a mi lado un hombre de una fortaleza sobrenatural que estuvo al lado que me acompañó que podía ir a estudiar y que cuando me recibí de periodista que lo hice dejando a veces una mesa servida que en vez de cinco cubiertos había cuatro y tres cuando yo me iba de noche a las clases para no dejar de atender a mis hijos me recibí sola y salí a la calle a conocer el mundo lo que puedo decir es que cuando recibí la tarea de que pude hacer la historia de la inmigración judía en fotos lo hice en mi casa yo hice en mi casa mi escritorio el lugar donde si venían los grandes pensadores políticos cléricos quien sea mis hijos participaban en mi marido de mi vida yo necesitaba estar en mi casa cerca de los míos pero no pude dejar de hacer lo que sentía por supuesto que si muchas noches mi marido no me encontró en la cama él sabía donde yo estaba estaba en mi escritorio debatiendo con mis ideas para las seis y media despertar a los hijos con un beso y tuve la suerte de tener mucho éxito en la vida comunitaria yo digo que tuve éxito no porque lo busqué sino porque gustó o gustaron todas las cosas que hice mis películas de temática judía mis libros mi activismo comunitario y algo maravilloso que me ayudó a vivir fue aparte de la hermosa familia que construimos basada fundamentalmente más que en el dolor que el dolor siempre está fue en el profundo amor y el respeto que uno tiene por la familia y lo que recibí de mi familia y de mis amigos fue que el trabajo comunitario que aconsejo a toda mujer que participe la riqueza que da el poder estar con el otro el abrir el conocimiento de la vida del otro el no creer que uno es el centro del mundo y que importante hacer de la vida de uno como un puzzle un poquito de cada cosa cuando uno conoce otras mujeres u otros hombres como me tocó a mí por ser periodista e investigar siempre es saber que una persona no solamente tiene un nombre y apellido una persona tiene una historia tiene una geografía tiene una historia judía que a pesar de que es cambiante con respecto a donde se nació es igual a todas las demás la mayor parte de los que están acá vinieron aquí por estar perseguidos así que cuando tuve la oportunidad de hacer la historia de la inmigración judía en realidad lo que hice es poner parte de mi experiencia y abrir las salas para conocer todos los demás esos dos libros me abrieron la posibilidad de estar en lugares no judíos donde yo siempre hablé de mi ser judía que soy periodista que soy mujer que mi tema es el tema judío y gracias a esa franquedad por decirlo de alguna manera de presentarme como quien soy jamás recibí una agresión y si hubo discriminación se lo guardaron en el bolsillo porque uno se presenta como una coraza primero quien es así que de todos mis libros de mi participación de 20 años en Radio High de hablar a la gente pero le estaba hablando de mi misma defendiendo el ser judío el derecho a la libertad el derecho de ser el derecho de votar le decía señor y señor de Radio High porque usted no puede decir que está votando por líderes en Israel si cuando usted va por la calle dice usted si tiene padres españoles puede conseguir la ciudadanía española y puede votar entonces el derecho todo lo que se dijo a través del micrófono después de todo uno todo lo que pone es manera personal así que tengo la dicha de haber hecho muchos trabajos siete películas siete películas diez libros o doce libros tener Shabatot con todos mis nietos que si los padres no están lo hacen ellos tengo una hija que tiene cinco hijos que son mis amores donde tengo una relación maravillosa con ellos los amo cuando me dicen que en vez de quererme me dicen te amo yo digo amo prolongando la O como si uno lo graficara tengo una excelente relación con mis hijos mi hija Jordana a quien le mando un beso como hace Merta Legrán bueno nacimos el mismo día con Merta Legrán el 23 de febrero este mi hijo diputado que también primero dice soy judío y argentino y pone la mezuzá en el congreso y esta libertad deber salir a mis nietos con las kippot puestas cuando mi marido decía que yo tenía que usar la kippah en el bolsillo por miedo que me agredan porque nosotros somos los herederos de una generación que tuvo mucho miedo con muchas razones pero ahora somos libres tenemos un estado podemos decir a través de los medios de comunicación lo que querramos tenemos el estado de Israel y tenemos periodistas diputados escritores científicos que muestran al mundo lo que es pertenecer a este pueblo yo me siento muy orgullosa de ser judía y de ser mujer pero por favor no 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 no